Madrid por eso la celebró el tercero, el conjunto Merenque Y así va Freddy Canute La pisa frente al viol Marcaba bien Guti Se anima Sergio Ramos y va El Real Madrid va Gira Xavi Alonso Le quedan tres al partido Se la dejaron a Guti La cruzó para el Pipa, la debiaba Navas Acá está, Super Pipa Al medio, dejaron el balón para Vandermar Toca Xavi Alonso Guti que la abre La recibe Sergio Ramos El centro que viene, la boca, el Pipa, Zapopalope Están dando el gol ¡Gol! 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 Rafael Van der Bar Se trepa la punta del Merenque Está ganando tres a dos y revienta el Bernabéu Después de tocarla de lado a lado en la cancha Después de insistir por todas las formas En este asedio final el equipo del Real Madrid Finalmente rompe la resistencia del Sevilla Fundamental el cabezazo a contrapié de Higuaín Ante un palo que se venía cayendo Le cambia la dirección del argentino Y allí estaba Para mí sin cometerle infracción a Sankevicius El gitano holandés Rafael Van der Bar Anotando quizás el gol más importante Desde que está en el Real Madrid Falta mucho, faltan tres fechas ¡Gol!